La victoria en Nacra 17 ya confirmada ha sido para los italianos Ruggero Tita y Caterina Avanti, quienes hoy han sumado su peor resultado de toda la semana, un octavo puesto. La plata se va para Inglaterra de la mano del equipo de Ben Saxton y Nicola Boniface. Fernando Echavarri y Tara Pacheco ganaron la medalla de bronce cruzando en segunda posición la línea de llegada de la Medal Race de los Nacra 17. Sus compañeros Iker Martínez y Olga Maslívez, única tripulación con opciones a arrebatarles el tercer cajón, fueron por delante de Echavarri y Pacheco durante la mayor parte de la manga de hoy. Pero finalmente fueron terceros, por lo que cayeron a la cuarta posición de la general final del 49 trofeo Princesa Sofía. Hombre, la verdad que la clase está muy disputada. Aquí faltan tres o cuatro países fuertes, pero hay muchísimo nivel. Y al final lo que se demuestra en la general y lo demuestra cada día es Giles, que parece de otro planeta. Alguien al que cualquier finista se quería parecer y batir. Bueno, hay buenas condiciones, como tú has dicho, también muy variables, con lo cual el reto es mayor. Y nos gusta, no sé, hacemos muchas recatas aquí, también el ambiente es muy bueno. Calorcito, sol y buen ambiente. En la clase fin, aunque no contaban con opciones de subir al podio, el catalán Alex Muscat ha salido al mar con la clara intención de dar su mejor versión en la medal race de la clase fin y termina el Sofía en cuarta posición. El catalán ha asegurado haber completado una semana muy regular, con lo que se despide de Mallorca con buenas sensaciones. La primera posición es para el británico Gilles Scott. El holandés Nicolás Heiner queda en segunda posición y el neozelandés Andy Maloney tercero. En RSX femenino, Marina Alabao se ha valido de la medal race para subir hasta la quinta posición de la general. Mientras tanto, Blanca Manchón ha sido novena en la prueba final y baja hasta el octavo puesto de la clasificación final de las tablas femeninas. El oro ha sido para la holandesa Lilian De Geus, con la china Pei Nanchen en segunda posición y la italiana Flavia Tartaglini en el tercer cajón del podio. En el 4-70 femenino, Bárbara Cornudella y Sara López se despiden del Sofía con la alegría de ganar la medal race de los 4-70 femeninos y subir a la séptima posición de la general. Junto a ellas, también han competido en la última prueba de esta clase el equipo formado por Silvia Mas y Patricia Cantero. Que cierra la competición en el quinto puesto final. Cornudella ha explicado que la medal race es una regata muy rápida e intensa y ha dicho que no se esperaba ganarla. El objetivo al salir era intentar conservar la octava plaza y al final han subido un puesto. Por su parte, Silvia Mas ha recordado que en el Sofía están todas las rivales buenas y el nivel es altísimo, por lo que quedar entre las cinco primeras es un gran logro. En Forinailer masculino, los hermanos argentinos Yago y Klaus Lange han asaltado el liderato en la medal race. Cruzar la llegada en tercera posición les ha otorgado una ventaja de tres puntos sobre los británicos Dylan Fletcher-Scott y Stuart Vittel, que han sido relegados a la segunda posición. Por su parte, los franceses Mathieu Frey y Noé Del Pech se han hecho con el bronce. En la medal race de esta clase han participado los hispanos argentinos Arturo y Federico Alonso VII en la general del Sofía. El patrón ha hecho una valoración muy positiva de sus resultados durante la semana, al quedar entre los diez mejores después de unos meses de parón. Es síntoma de que van por el buen camino. En 4'70 masculino, los australianos Matthew Belcher y William Ryan se han proclamado vencedores absolutos del 49 trofeo Princesa Sofía al ganar en esta clase con cinco victorias, incluyendo la medal race, en diez pruebas. Cabe recordar que Belcher fue oro en Londres 2012 junto a Malcolm Page y plata en Río 2016 junto a Ryan. Además, el dúo inglés ya se alzó campeón de su clase en el trofeo Sofía de 2013. Les acompañan en el podio de la clase los turcos Denis y Atestiar, segundos, y los japoneses Tesuya Isozaki y Akira Tagayanagi. Terceros empatados a puntos con los alemanes Simon Diech y Philipp Oteneyn. Cuartos. El podio de los 4'70 femenino ha sido uno de los más apretados del Sofía, con victoria para las japonesas Yoshida y Yoshioca, con 56 puntos por 58 de las segundas clasificadas. Las británicas Hannah Mills y Elidi McIntyre, quienes han conseguido una ventaja de solo un punto, sobre las suizas Farney y Siegen Tiger, terceras. Es realmente esta regata, que es clasificarme para el Mundial, y luego en el Mundial intentar clasificar el país, y bueno, luego ya será preparación para intentar ir a los juegos. ¡Gracias!